En lo que va de la apertura 2018, el Club Puebla y los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son los equipos que peores entradas han registrado sus juegos como local, tendencia que se mantiene del torneo pasado. La realidad es que la afición poblana está castigando a los equipos del Angelópolis por su marcada mediocridad en el terreno de juego, donde se ha visto un desempeño gris en ambas escuadras durante el presente certamen. En lo que fue el mal llamado clásico del sur, el Puebla solo ingresó poco más de 10.000 personas al Estadio Cuauhtémoc, inmueble que tiene capacidad para 50.000 aficionados. A esos valientes, la franja les regaló una derrota ante el acérrimo rival Veracruz. Lobos Guap por su parte solo ingresó a su estadio casi 5.000 aficionados el pasado sábado ante Agnes. Entre la lluvia y el planteamiento medroso presentado por Francisco Palencia, los licantropos solo igualaron sin goles ante los rojinegros. Otro factor para las bajas entradas a los estadios poblanos es el horario de juegos. Puebla disputa sus duelos como local en viernes a las 9 de la noche, horario que a la afición le parece incómodo y poco atractivo, por lo que piden que se juegue nuevamente en domingo al mediodía. Lobos tiene sus días y horas de juego en domingos a las 4 de la tarde, lo que también ahuyenta a los fanáticos poblanos, que prefieren pasar tiempo con sus familias que perder dos horas en un equipo que tiene el aburrimiento como carta de presentación. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.